Gente, estoy empezando a grabar. En esta ocasión ya vamos a hacer la presentación formal. Vamos a tener un invitado de lujo. Se presenta con nosotros Gabriel Pinto Cañón de la Universidad Politécnica de Madrid y nos va a hablar de actividades de Escape Room para la enseñanza y la divulgación de las ciencias. Van a ver ustedes qué interesantes son estas ideas que tienen que ver con la gamificación. Como de costumbre, les pido por favor que cierren sus micrófonos cuando esté la charla y que vayan poniendo todos sus comentarios en el chat. Igual los que estén viéndonos por Facebook pueden ir poniendo sus comentarios en la línea de tiempo. Y les recuerdo que este es un espacio en donde nosotros tratamos de que todos nos tratemos con respeto, que seamos propositivos y donde todos los puntos de vista puedan ser externados. Es un espacio abierto de reflexión para las y los docentes que se propone desde un grupo de profesores y de profesores independiente de la dirección de la Facultad de Química y por eso nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Así, entonces, les recuerdo también que tenemos estos canales en los que nos pueden ver, todas nuestras redes sociales, nos están viendo por Facebook en reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Tenemos una cuenta de Twitter y todos los seminarios se van a repositar repositorio de nuestro canal de YouTube y nuestro blog de seminarios docentes en WordPress. Bien, entonces, llega el momento en que les voy a presentar a nuestro invitado, Gabriel Pinto Cañón, que es doctor en Química por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid desde hace 35 años. Actualmente ocupa el cargo de Catedrático de Ingeniería Química. Aparte de las investigaciones en el campo de propiedades y caracterización de materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica, ha dedicado mucho esfuerzo a las cuestiones diversas relacionadas con la didáctica de las ciencias. Entre estas, se puede citar la generación de casos y experiencias prácticas para relacionar la ciencia con la vida cotidiana, relaciones ciencia-tecnología-sociedad y contextualizaciones historia-arte-ciencia. Ha publicado al respecto cerca de 200 artículos y varios libros. Es miembro de consejos editoriales de revistas como el Journal of Chemical Education, Educación Química y Análisis de Química y presidente del Grupo Especializado de Didáctica e Historia como una de las redes reales sociedades españolas de física y de química. También es Scientist Ambassador, una iniciativa europea para promover el aprendizaje STEM. Ha dejado mucho tiempo visitar colegios y participa en ferias científicas por toda España y el extranjero. En concreto, ha impartido conferencias sobre temas de enseñanza en una docena de países. Su labor se ha reconocido con varios premios a la excelencia docente y a la innovación educativa de su universidad, así como alguno a nivel nacional sobre la educación científica. El año pasado recibió el premio de la Confederación de Sociedades Científicas de España a la Difusión de la Ciencia. Pues bien, entonces sin más, como de costumbre, lo que vamos a hacer es darle ya la batuta a Gabriel y ustedes van a poder ir poniendo sus comentarios y sus preguntas en el chat. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Aurora. Y bueno, pues también muchas gracias por haberme ofrecido la oportunidad de explicar hoy un poco este tema y de contactar conmigo también. Quería dar también las gracias a Wendy López, que va a ser la coordinadora un poco de la sesión y agradecería al respecto que como yo es difícil que esté siguiendo el chat. Si hacéis el favor, pues aunque al final sí que lo podré ver, pero si no, en cualquier momento si alguien pregunta alguna cuestión o alguien quiere preguntar, no se trata simplemente de que yo hable, sino que podéis en cualquier momento intervenir y sobre todo, pues a través del chat. Si veis que hay alguna pregunta o alguien que quiere saber algo en un momento concreto, pues si hacéis el favor, por ejemplo, Wendy, pues me lo hacéis saber. Y también, bueno, pues estoy viendo por encima vuestros nombres, vuestras caras de algunos y quería saludaros especialmente, por ejemplo, pues he visto por ahí que está Glinda, que hemos coincidido en alguna jornada. También Ramiro, que coincidimos hace muchos años también, pues en diversos congresos. Y por supuesto a Carlos Mauricio, que comentaba antes que, bueno, pues que hace ya más de 25 años que hemos trabajado juntos en tareas educativas, ¿no? Igual hay alguien más que ahora no veo, pero bueno, todos... También decía al principio que siempre he tenido una muy buena relación con la UNAM, más bien siempre pues en actividades a distancia, pero tuve la oportunidad, pues gracias precisamente a Carlos Mauricio, de participar en vuestros eventos del centenario de la facultad, ¿no? Y por eso, pues cuando me llamó Aurora, pues me sentí muy contento de poder intervenir. El tema, la verdad es que no me atraía tanto, porque cuando me lo dijo Aurora, pues se refería porque había publicado un trabajo sobre el escape room y yo le comenté que era un tema muy puntual, que había dirigido un trabajo fin de máster y que había participado en un escape room, pero tampoco de una manera muy, muy implicada. Pero me dijo, bueno, pues que expusiera mis comentarios frente al tema y es lo que me permito, pues, hacer ahora, ¿no? Entonces, creo que veis bien. Sí. Se ve bien. Bueno, pues como veis, el título de la charla sería Actividades de escape room para enseñanza y divulgación de las ciencias. Entonces, bueno, en principio, esta es una diapositiva que suelo poner. Yo, pues, participo en cursos para profesores, seminarios. Ya sabéis que en Europa tuvimos un proceso educativo muy importante a principios de este siglo, que se llamó todo el proceso de Bolonia. Me imagino que lo conocéis. De hecho, aparte de hablaros del escape room, pues yo voy a hablaros de otros temas también y espero, bueno, pues no ocupar muchísimo tiempo. Pero si veis que me voy por derroteros o queréis alguna apreciación, pues lo podemos luego también hablar al final o mientras charlamos, ¿no? Entonces, a raíz de ese proceso complejo que se llamó el proceso de Bolonia y que supuso una renovación de la enseñanza universitaria en todos los países europeos, bueno, pues hubo muchas... Hubo muchas... Perdonad que es que me estaban llamando por teléfono. Entonces, ha habido muchos seminarios, muchas discusiones, etcétera. Y yo, pues, una cuestión que me ha llamado siempre la atención es la cantidad de siglas, teorías, metodologías que acompañan un poco a la didáctica del ámbito de las ciencias, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando tenía que explicar por qué había que hacer innovación educativa, yo decía que primero porque hay mucha teoría asentada sobre la cuestión y luego porque la propia legislación, al menos, por ejemplo, en España, tanto para la educación secundaria como para la educación universitaria, promueve el aprendizaje activo del alumno. Entonces, bueno, pues en este caso me permito introducir algunas palabras que cada vez he ido poniendo más, conceptos, a veces curioso, pues hablábamos primero de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y ahora también de las TAC, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, el aprendizaje basado en problemas, etcétera. Yo he marcado de negrita un poco los temas que más me atraen y con los que más he trabajado. Por ejemplo, el aprendizaje basado en la indagación dirigida es de lo que más me interesa. Luego hay un término muy utilizado en Europa, cada vez más, que es imitación un poco de Estados Unidos, que es el área STEM. No sé si para vosotros también cada vez se utiliza más. Y en principio a veces, bueno, STEM, yo creo que es un término que en España pues no mereciera ni comentarse porque es simplemente pues la ciencia y la tecnología. Pero son unas siglas que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que simplemente pues se empezaron a utilizar en España, perdón, en Estados Unidos para denotar las áreas que normalmente en España pues decíamos de ciencias e ingenierías. Pero a veces se oye hasta metodología STEM. Bueno, yo creo que eso es un poco exageración. En este caso sería pues interdisciplinaridad. Y otras muchas, aprendizaje experiencial y con los que nos compete hoy la gamificación. Entonces, un profesor, vosotros, por lo que veo, pues hoy ya un seminario de profesores que lleváis años involucrados en la enseñanza, pero a veces pues un profesor muy joven que empieza a dar clases, piensa que cuando acude a alguna charla como esta, que va a encontrar la panacea de la educación. Entonces, oye una charla, un seminario, y dice, pues cuando yo lo aplique en mi clase voy a ser una persona pues que los alumnos van a atender mucho y tal. Y curiosamente, uno casi siempre se encuentra con lo mismo. Hagas lo que hagas, al final, el éxito es un poco relativo en clase, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo vemos unas estudiantes un poco aburridas. Yo también entiendo que la enseñanza no se trata de divertir a los alumnos. Se trata de ayudarles a formarles y la enseñanza puede ser amigable, puede ser divertida, pero la diversión no debe ser un objetivo fundamental de la enseñanza. En todo caso, pues lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la gamificación, que sí que tiene un poco el interés de divertir de alguna manera a los estudiantes, ¿no? Entonces, el escape learning es una metodología, un proceso muy relacionado con la gamificación. Bueno, para hablar un poco de metodologías también quiero referirme a este artículo que tiene ya, pues, unos 45 años. Apareció en el Journal of Chemical Education y es un poco derrotista en el título porque dice, tú no puedes ganar. Es decir, intentas hacer metodologías activas en clase y los alumnos, pues, van a fallarte en esto u otro. Si das la clase magistral, los alumnos se van a aburrir. Si intentas hacer tal, entonces dices, tú no puedes ganar. Pero termina de una manera, pues, que a mí me gusta indicar desde el principio y es, tú no puedes ganar porque siempre tendrás alumnos que hagas lo que hagas, pues, no les va a cundir, se van a involucrar en la materia, etcétera. Pero siempre, bueno, pues, al intentar mejorar, siempre puedes mejorar. E intentando mejorar, no puedes perder. Bueno, pues, ese es el afán de aprender nuevas metodologías, nuevas técnicas, etcétera, como, por ejemplo, el tema de la gamificación. Otra cuestión que suelo enseñar yo en mis seminarios es que, cuando uno habla de metodologías, pues, no se trata ni de que todo sea la clase magistral, ni de que todo sea aprendizaje basado en problemas, ni de que todo sea estudio de casos, ni de que todo sea tal tipo de enseñanza, sino que creo que se deben combinar. Y a ese respecto, la química nos enseña, para mí, un par de aspectos importantes. Por ejemplo, la cuestión de equilibrio. Que incluso, como comento yo a mis alumnos, pues, este símbolo tardé años en verlo en Word. ¿Por qué? Porque la persona que no sabe química o que no necesita la química, normalmente la flecha le indica una dirección. Sin embargo, en química, pues, para nosotros vemos este símbolo y entendemos perfectamente que implica un equilibrio químico. Bueno, pues, yo lo aplico a que las metodologías, pues, son un tema también de equilibrio. Es decir, un equilibrio entre distintas metodologías que pueden ir cambiando durante el curso también según las necesidades de los alumnos. E incluso algo que a mí me interesa todavía más. Más que equilibrio, entiendo la enseñanza como una forma de resonancia entre distintas formas canónicas que sería cada metodología educativa. Es decir, esto que a lo mejor no podríamos hablarlo en estos términos con otros profesionales, pues, en química creo que el conjunto de la enseñanza pues, es un poco un híbrido de resonancia de muchas formas canónicas que adquirimos, pues, por el estudio, nuestra experiencia, etcétera. ¿Qué objetivos voy a plantear en la, pues, un poco en la charla de hoy? Pues, en primer lugar, introducir qué es la gamificación, una metodología educativa que se utiliza hoy día. Informar sobre el escape room, que es el objetivo fundamental. Me referé siempre al escape room, aunque en español también se llama sala de escape o juego de escape. En todo caso, típicamente lo llamamos por aquí escape room. y es un caso particular de gamificación. También, para que veáis un poco un ejemplo concreto muy sencillo, os voy a describir la experiencia interdisciplinar para alumnos de secundaria que desarrolló mi alumna de máster, Laura Tajuelo. Entonces, en concreto, vais a ver que es una experiencia que se puede desarrollar en un aula de una manera bastante sencilla. Eso sí, lleva un poco de trabajo por parte del profesor, pero lo bueno que tienes es que una vez que la aprendes preparas, pues ya la puedes utilizar más veces. Y luego, os voy a describir otra experiencia en la que estuve involucrado, no como director de la misma, que eso fueron otros profesores, pero sí que participé en ella y que fue una actividad que se hizo con motivo del año internacional de la tabla periódica, pues, un escape room más sofisticado que el anterior en mi propia universidad y que se hizo en torno a la figura de Mendeleev, como ahora veremos. Y por último, pues brevemente haré un poco una reflexión sobre los resultados de estas dos experiencias. Entonces, ¿con qué sentido lo explico? Pues, el que no conozca nada de escape room, pues para que tengáis aquí dos ejemplos de en qué consiste esta experiencia que ya os anticipo. Para mí, en enseñanza, el escape room es algo muy puntual. Es decir, yo no lo calificaría ni siquiera como una metodología educativa, sino una herramienta puntual que uno puede utilizar a lo largo del curso. Ahora bien, como en todo hay entre el profesorado, pues puede que haya gente que le encante el escape room y lo utilice más. Yo, en todo caso, mi labor fundamental hoy es en principio pues describiros estas dos experiencias para que os sirvan de inspiración. Bueno, la gamificación, que también en español hablamos de ludificación, bueno, pues se trata de utilizar técnicas de juegos pero en entornos no lúdicos en general y en concreto en la enseñanza. A eso es lo que llamamos gamificación. Entonces, en temas de enseñanza se aplica para mejorar el compromiso del alumno y que el profesor pueda trabajar a partir del escape room pues con lo que él desee. Bien conocimientos, bien simplemente el desarrollo de competencias transversales. Eso es un poco lo que quiere el profesor, ¿no? En el escape room, perdón, en la gamificación en general tiene mucha importancia la motivación del alumno, la diversión y la interacción. Estas son las tres claves de cualquier proceso de gamificación. Igual que el hecho de que suele haber recompensas. Esto, los que estéis vosotros más habituados a cuestiones de internet, bueno, pues en muchas aplicaciones hay ciertas recompensas, son dibujitos, pues a veces se llaman también los badges, que, bueno, pues te van dando una resonancia a los logros que vas obteniendo, ¿no? De hecho, no sé si alguno de vosotros tiene sus referencias bibliográficas y trabaja con la aplicación ResearchGate, una plataforma pues para intercambio de bibliografía entre profesores universitarios, bueno, pues en ResearchGate de alguna manera emplean las técnicas de gamificación porque te dicen usted, su artículo tal ha sido leído cien veces, ha sido leído mil veces, es el profesor que más descargas ha tenido en su departamento en esta semana, es decir, eso es un poco las técnicas de gamificación también, ir dando recompensas por logros. Por eso, en gamificación en general, pues siempre puede haber niveles, esto es el que estéis acostumbrados a trabajar de forma telemática en juegos diversos, a veces hay un avatar que es el personaje tuyo en el juego que está involucrado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene la gamificación en general? Bueno, pues por ejemplo, tiene una gran facilidad para captar la atención, en nuestro caso de los alumnos. permite plantear retos para alcanzar objetivos concretos de aprendizaje. También, la gamificación en general permite crear un ambiente positivo, por ejemplo, con los alumnos. Es muy atractivo para personas que son de naturaleza competitiva. También, se promueve la diversión, eso es fundamental dentro de la gamificación, y se intenta fomentar o permite fomentar una motivación y actitud participativa en las personas que participan, que se involucran en el juego. Puede tener aspectos positivos, por ejemplo, un exceso de competitividad, por ejemplo, el miedo a fallar que puede tener alguna persona que juega, o incluso, si aplicamos la gamificación en la enseñanza, pues algún alumno puede tener miedo a fallar, y eso le limita un poco su participación, ¿no? Bueno, en ese caso, el profesor tiene que ayudarle a verlo como una oportunidad para aprender, no una especie de castigo durante una hora para sufrir, ¿no? Quizá otro problema que tiene, otro aspecto negativo es la limitación en el tiempo, es una herramienta pues que el juego dura un tiempo determinado, y luego, pues cierta desmotivación que puede causar en las personas si no consiguen los logros. Bueno, pues esto en cuanto a la gamificación en general, como todo en la vida, a mí me gusta mucho buscar en el pasado, en la historia, y entonces, os pongo aquí esta sentencia en latín, que como casi todos vosotros sabéis, pues significa no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque las técnicas de gamificación, es decir, la aplicación de la técnica del juego, se viene aplicando pues desde hace cientos de años. Entonces, por ejemplo, pongo aquí uno de los libros más famosos de Gaston Tisandier, un francés, que ya a finales del siglo XIX se tradujo al español su libro Recreaciones Científica o la enseñanza por los juegos, es decir, física sin aparatos, química sin laboratorio, historia natural al aire libre, es decir, la enseñanza a través de los juegos siempre ha existido de alguna manera. Juegos para niños también han existido siempre. Yo de pequeño recibí un regalo una vez que era un set de juegos de química, es decir, que en relación a los modernos lo que he hecho en falta es que ahora lamentablemente por motivos de seguridad ya no se ofrecen tanto reactivos como antiguamente. Yo todavía conservo mi juego de química de pequeño y te ofrecían permanganato potásico, dicromato, muchas sales. Hoy día todo eso no se involucra con los niños y casi todo se hace a base de bicarbonato de sodio, pero bueno, que existen juegos para que se involucren por ejemplo los niños en el aprendizaje. Luego otro tema es cómo se aplican los juegos, porque una cosa es que el niño juegue y otra cosa es que descubra por ejemplo por qué funciona una pila con un limón, porque aquí el limón casi la clave es simplemente como un electrolito, no como una pieza fundamental de la pila por poner un ejemplo. Bueno, en todo caso y ya yendo un poco al grano de lo que nos ocupó esta tarde, los escape room dentro de un, que son parte de la gamificación, surgen hace unas pocas décadas en Japón y actualmente son muy populares. Os pongo aquí simplemente pues buscando en España pues en una revista en un periódico de hace cuatro años pues ya venía esta noticia el escape room es la moda de encerrarte que arrasa en España. Entonces ya en el titular os aventura qué es el escape room. Creo que casi todos vosotros lo conocéis pero por si acaso pues si leemos esto pues es meterse en un cuarto y resolver un enigma a partir de un conjunto de pistas. Este entretenimiento que mezcla teatro y juego de rol tiene ya cuatrocientos locales en España y esto era en 2017. Por ejemplo la mayoría de los que existen son como salir de una pirámide como esquivar zombies etcétera suelen ser temas pues un poco de misterio y casi de terror. En todo caso esto por supuesto no tiene que ver con la enseñanza. Esto es que es el escape room como una moda general sobre todo para gente joven que en esencia consiste en encerrarse en una habitación y resolver enigmas para poder salir. Por ejemplo aquí os pongo un anuncio de un escape room que he visto por internet para celebrarse hace unos días en un pueblo de Salamanca. Entonces en este caso ya se aplica el escape room en educación y en este caso es que un grupo de niños se encierran y tienen que ayudar a una científica a salir de una central nuclear. Entonces mientras desarrollan pruebas la científica también aprovecha para contarles los problemas que tienen las mujeres en la sociedad. Bueno pues aquí ya vemos una aplicación de un escape room que ya no es simplemente un tema lúdico sino que puede ser un tema educativo y es un poco a lo que me voy a referir pues en lo de hoy. Entonces ¿un escape room qué es? Bueno pues hemos introducido un poquito su fundamento es un juego vivo interactivo y de lógica y una de las grandes ventajas que tiene es que en general sobre todo si son presenciales es que se desarrollan en equipo y los participantes tienen que descubrir pistas encontrar un objeto perdido resolver una serie de adivinanzas enigmas matemáticos enigmas visuales descubrir misterios resolver problemas que aquí bueno pues he empleado esta expresión que a veces se emplea out of the box thinking que es un poco problemas que tienes que salirte un poco de tu razonamiento convencional y de una manera un poquito más especial para descubrirlo ¿no? y hay que descubrir todas estas pistas y todos estos problemas mientras el grupo está encerrado en una habitación o varias con un objetivo concreto tienen que escaparse normalmente por eso se llama escape room de la habitación en un tiempo que normalmente es una hora pero hay escape room que duran media hora y otros que duran dos horas eso puede ser variado el entorno puede ser real y eso es lo que le hace más importante en la actualidad virtual por eso hay muchos escape room que son virtuales casi todos los que se aplican en la enseñanza son virtuales entonces se desarrolla como si te tuvieras que escapar de una habitación o de un sitio especial pero a través de aplicaciones informáticas de hecho ahora con la pandemia pues evidentemente pues el desarrollo de los escape room presenciales no ha podido ser posible porque además es un sitio cerrado y poco ventilado y por eso los virtuales pues tienen más éxito en la actualidad y a nivel educativo pues podemos decir que permite trabajar también para el profesor que puede trabajar con sus alumnos sobre conocimientos y el desarrollo de las famosas competencias bueno es muy importante para la involucración del alumno existe siempre o casi siempre un director de juego al que nos solemos referir como game master que es el que orienta el game master como veremos luego en los ejemplos puede estar en la propia sala si es el profesor puede estar en su propio aula o en la propia sala donde hace el escape room o puede ayudar a través de una cámara de una webcam por ejemplo y lo que hace es que no solo orienta a los que participan sino que también cuida hay que darse cuenta que a veces la gente está encerrada en una habitación y pueden tener algún pequeño problema una caída un susto etcétera entonces bueno pues el game master está para controlar un poco todo eso ¿no? a veces también hay vídeos que facilitan las pruebas o hay actores que pueden interaccionar con los participantes por supuesto una clave fundamental del escape room es que los participantes están involucrados en la propia aventura y para que resulte atractivo pues se entiende que tiene que haber en el escape room tres importantes componentes una historia una ambientación y unos enigmas una historia que despierte suficientemente la curiosidad y esta historia puede estar basada en un hecho real o ficticio cuando son ficticios pues muchas veces se trata de intrigas policíacas temas de terror de ciencia ficción etcétera y por supuesto se pueden combinar el que os voy a comentar en segundo lugar pues combina un hecho real la vida de Mendeleev con un tema de ciencia ficción bueno pues ya lo veremos ¿no? la ambientación es fundamental la historia es esencial pues para tener una buena argumentación que involucre a la gente pero tiene que estar una ambientación suficiente para que el participante se involucre convenientemente en la historia y se siente adentro de ella ¿no? y luego es fundamental los enigmas tienen que ser originales es decir no se trata de que al alumno le digas cómo se formula el clóuro de sodio no se trata de eso esencialmente sino de ser suficientemente complicados como para que el alumno pues pueda razonar y pueda pues incluso aprender a medida que lo hace ¿no? bueno aquí veis un entorno muy típico que puede haber para un escape room comercial una habitación orientada normalmente como si fuera pues un centro tipo pues del siglo XIX principios del siglo XX y el diseño típico pues consiste en una historia como os decía ¿por qué estamos escapando de esta sala? la ambientación entender bien de dónde estamos escapando y qué elementos tenemos y por supuesto como os decía los enigmas ¿cómo nos vamos a poder ir escapando de aquí? bueno en educación son importantes los escape room porque pueden favorecer ya según el propio profesor que el alumno alcance ciertos objetivos de aprendizaje también una ventaja que tiene es que se puede adaptar a distintos contextos educativos desde educación infantil hasta la universitaria es un tema muy cercano al alumno entre otras cosas porque ellos suelen conocer los escape room como tema de ocio es un ocio más para ellos que pues acuden los fines de semana etcétera alguna vez igual que van al cine les gustan los escape room y luego también algo fundamental y es que asumen la tendencia natural que tenemos los humanos de aprender mediante el juego ¿no? y por último es interesante en educación también porque entre otras cosas es importante el trabajo en equipo y como cada vez queremos desarrollar más el trabajo en equipo pues el escape room lo puede facilitar bueno buscando herramientas un poco para esta charla pues he encontrado un par de figuras por internet que os comento por ejemplo bueno pues os pongo también las fuentes de donde lo he obtenido por si alguien lo quiere ver entonces para este autor por ejemplo pues nos da 10 razones para usar escape room en el aula en las clases primero es divertido para todos es adaptable a cualquier área desde lengua a ciencias música etcétera promueve la colaboración y el equipo desarrolla habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico mejora las habilidades educativas es un desafío para los alumnos para que perseveren para que no se den por vencidos sino que den vueltas y trabajen los temas permite construir habilidades para inferir para dilucidar entre problemas los alumnos aprenden a trabajar bajo presión un tema importante del escape room es que te dan un tiempo para terminar y si no lo alcanzas has perdido no has podido escaparte están centrado en el alumno y por último es un tipo de aprendizaje basado en la indagación bueno veis que aquí ya empieza a aparecer el tema del cronómetro porque cuando uno se imbuye en un escape room es fundamental el tiempo te dan un tiempo para conseguirlo y también los candados muchos de los escape room y concretamente los dos de los que os voy a hablar yo se basan en pruebas que están a lo mejor escondidas en un cajón en un estante en una caja que está cerrada con un candado entonces en la prueba lo que tiene que hacer el alumno es descubrir hay candados de mucho tipo por ejemplo nosotros para los dos escape room que hemos trabajado pues por amazon y por otros tipos de venta online bueno pues encuentras a muy bajo precio candados de colores de números de códigos entonces viene muy bien para hacer las pruebas porque en esencia tú planteas una prueba y dices si descubrís estos cuatro colores a ver si abrís el candado entonces tienen que poner los cuatro colores que dan la clave del candado o tres números etc bueno aquí tengo otra figura pero que voy a pasar un poco rápido porque si no no avanzamos pero en todo caso si veis esto despacio pues ya nos han comentado antes que se va a grabar o también Aurora tiene la presentación bueno pues aquí veis también otro autor como marca temas por lo que es importante el escape room en educación es decir sí que se desarrolla el escape room para temas de educación bueno aquí redunda pues lo anterior centrado en el alumno para aprender a pensar fomenta el equipo etcétera también deciros que hay escape room comerciales entonces te venden bien vía online bien vía a través pues de juegos presenciales de cajas pues escape room relacionados por ejemplo con la química o con la tabla periódica también es motivo de publicaciones docentes porque hay profesores en todo el mundo que han desarrollado el escape room aquí yo he señalado cuatro publicaciones del June of Chemical Education recientes donde por ejemplo en esta os hablan del escape room como utilizar para resolver un crimen pues un proceso analítico o por ejemplo como hacer un escape room a distancia o por ejemplo como hacer un escape room basado en experiencias de laboratorio o uno que me pareció muy interesante y es como descubrir el proceso de LeBlanc a través de un escape room bueno veis que en inglés pues a veces dicen escape room o también escape game etcétera este para mí me parece especialmente importante porque yo pensaba que el proceso LeBlanc de obtención de carbonato de sodio es decir de Sosa estaba un poco en desuso pero bueno a nivel anecdótico como os digo que me gusta a mí mucho la historia pues yo siempre he comentado que Ernest Solvay fue un empresario un gran triunfador por el desarrollo del proceso que lleva su nombre proceso Solvay para obtención de carbonato sódico pero de alguna manera el francés LeBlanc que desarrolló el primer proceso industrial para obtener Sosa pues fue una persona que en su vida no tuvo mucho éxito porque iba a ganar mucho dinero con el proceso le ofrecieron mucho pero vino la revolución francesa una serie de problemas y al final terminó suicidado entonces un poco también de cara a los alumnos yo les hablo de estas dos personas como LeBlanc que desarrolla un proceso industrial para obtener Sosa es una persona que no triunfa en la vida y Ernest Solvay sí bueno pues simplemente lo digo porque todo esto pues se puede enseñar también a través de un escape room entonces en concreto ya paso a comentaros los dos en los que yo me he visto involucrado en los últimos años por supuesto ya en la pandemia no sino que este se desarrolló a principios del año 2000 perdón finales del 2018 principios del 19 y el otro en el 2019 entonces este se desarrolló para alumnos de educación secundaria de 14 años y se implementó en el propio aula esta es la alumna de máster que lo desarrolló Laura Tajuelo y lo denominó Classroom Save the Water bueno este Classroom que estaba dirigido a este tipo de alumnos era un Classroom multidisciplinar ella lo que se preocupó es ver estos alumnos en ese momento del curso mes de mayo que estaban viendo en distintas asignaturas y preparó un escape room centrado sobre todo en física y química pero por conexión con varias asignaturas con un punto en común de la historia que era el agua bueno aquí a través de fotografías veis viendo cómo trabajan los alumnos en sus mesas con las pruebas que tienen etcétera y la visión era algo hipotético algo pues de ciencia ficción y es que las moléculas de agua están amenazadas por el uso irresponsable de los recursos naturales que hemos hecho los humanos ¿no? y entonces se han retenido las moléculas de agua hasta que las personas comprendan la importancia del agua y que asuman su responsabilidad en el cuidado por ejemplo del agua de esta manera el escape room consiste en resolver siete pruebas para liberar las moléculas de agua entonces en concreto bueno pues para introducir el tema se ponía a los alumnos en clase un vídeo que podéis encontrar en esta dirección es un vídeo que dura cinco minutos y ahí a los alumnos se les contaba el drama un poco actual de la contaminación ambiental de las aguas y era un poco pues para concienciarles de que había que esforzarse que había que aprender que había que descubrir ciencia para resolver una serie de cuestiones ¿no? aquí la clave de todo el escape room era que en la clase se iban poniendo una serie de cajas que estaban cerradas con bridas me imagino que brida lo utilizáis también en México la palabra brida estas piezas de plástico no sé si la veis bien lo conocéis también como brida es algo que venden ¿perdón? creo que no exactamente pero entendemos lo que es sí esto se vende en las ferreterías y entonces es una piecita de plástico que la cierras entonces esto era muy sencillo porque la profesora a medida que el equipo amarillo resuelve una prueba pues por ejemplo en clase había cuatro cuatro equipos el equipo verde el equipo amarillo el equipo rojo y el equipo azul cada vez que resuelven una prueba que cada uno va resolviendo una prueba distinta para que no se acumulen pues ella le ponía una marca y los alumnos con unas tijeras podían abrir esta abrida este plástico de manera que su objetivo tienen un tiempo para romper los siete cierres cuando han resuelto los siete enigmas y entonces abrirían la tapa de la caja y verían la solución al problema habrían conseguido triunfar en el escape room ¿no? bueno pues esto que veis aquí pues los cuatro equipos estaban encima de una mesa entonces van haciendo en el aula las distintas pruebas y a medida que lo hacen llegan aquí y la profesora les da el visto bueno han resuelto su enigma y van rompiendo esto para poder abrir la caja entonces lo curioso es que al resolver todas las pruebas los participantes encuentran otra caja es decir cuando terminan de todas las pruebas para su sorpresa encuentran otra caja dentro que además tiene una llave entonces el primer equipo que que lo logra se da cuenta se da cuenta que para la resolución final tienen que tener cuatro llaves la de los cuatro equipos entonces a partir de ese momento lo que era una competición entre cuatro equipos de alumnos se convierten en que entre todos van a colaborar entonces bueno pues aquí tenéis la caja final donde ya si los alumnos tienen la llave de cada equipo pues ya pueden abrirla entonces es un tema muy bonito que se introdujo en este escape room voy a ir un poco rápido porque aquí tenéis las pruebas y para las pruebas concretas bueno pues podéis seguir esto un poquito más despacio cuando tengáis el vídeo entonces por ejemplo estas siete pruebas se basaban siempre en algo de física y química pero también se relacionaba con otros temas por ejemplo si la primera prueba tenía que ver con la ley de conservación de la masa de la Boisier pues también la prueba podía tener que ver con algo de historia la revolución francesa y con matemáticas hacer cálculos por ejemplo otras pruebas tenían que ver con otros aspectos por ejemplo en esta pues aparte de un tema de cinética química se relacionaba salud y el papel del agua etcétera aquí veis cómo se pone en el aula un cronómetro para poner tensión los alumnos ven en una pantalla cómo va disminuyendo el tiempo brevemente os voy a hablar un poquito de las siete pruebas en la prueba 1 pues en un papel ven un poquito la labor de la Boisier y tienen que descubrir el año en que fue guillotinado para ello tienen que resolver a su vez en un papel que se les pone en la prueba un problema de conservación de la masa y si lo consiguen reciben una linterna que a su vez va a iluminar por un agujero una caja cerrada y así con un rotulador fluorescente van a ver la flecha es decir os dais cuenta de en qué consiste la prueba los alumnos se involucran en esto y entonces bueno pues tienen que hacer su problema de cálculo de estequiometría trabajan entre los 5 o 6 que participan en el equipo si lo consiguen se les da una linterna van a la caja se van entreteniendo bueno la prueba número 2 era que tienen que ver dónde se disuelve antes un comprimido efervescente en un vaso con agua caliente o en otro con agua fría si consiguen ver lo que es en agua caliente pues van hasta dónde está el profesor y les da por válida la prueba otra prueba tienen que calcular los moles y moléculas que hay en 54 gramos de agua y el problema se les plantea detrás de esta hoja que es un puzle con el retrato de abogadro bueno pues estos son el tipo de pruebas que se ponen entonces por ejemplo también un vídeo ven en un ordenador un vídeo de una nadadora campeona olímpica de España perdón que que es Mireia Belmonte entonces en el vídeo ven cómo tarda pues calculan su velocidad media me das cuenta que son niños de 13-14 años y están viendo lo que es la velocidad media en las clases ¿no? bueno entonces otra serie de pruebas y aquí pues se van acercando y van resolviendo estas cuestiones otra por ejemplo que tiene que ver con la música pues oyen instrumentos musicales y tienen que ver en qué orden se van introduciendo para asociarlos a fórmulas por ejemplo pues el agua está asociado al arpa el C2 al violín y de esta manera pues también incluso repasan bibliografía de los alquimistas etcétera y de esta manera pues resuelven la prueba número 6 donde se une formulación estructura molecular música etcétera y luego incluso la última prueba pues tiene que ver con el Quijote y a partir de él pues tienen que encontrar en una palabra que hay en una página pues elementos cuyos números atómicos sumen la palabra molino y a su vez esto les remite con las masas atómicas a una página del Quijote donde van a encontrar una palabra clave pues esa palabra clave es la que demuestra que han llegado al final y al final cuando los cuatro abren en la caja final pues se encuentran con este mensaje donde la profesora les dice enhorabuena sin vuestros conocimientos y el trabajo en equipo habría sido difícil llegar hasta aquí ahora las moléculas de agua volverán a estar libres eso sí no olvidéis nunca que están en nuestras manos y que pequeños actos responsables pueden dar lugar al cambio muchas gracias por vuestro esfuerzo cuidar del planeta sigue siendo vuestra misión cada científico puede llevarse a casa una molécula para recordar siempre esta experiencia entonces la profesora se alió con el profesor de tecnología y en la impresora 3D que tienen en el colegio les hizo una molécula de agua para que cada uno se lo llevara de recuerdo bueno pues como veis estas pruebas que duraban una hora y que hacían en clase probablemente pues no es la panacea educativa y un alumno descubra el Quijote descubra la geometría molecular y descubra todo por eso pero sí que de alguna manera pues aprecia que la profesora de química también le interesa pues que lean que una competición de natación te puede llevar a calcular una velocidad media etcétera e incluso bueno pues se llevan este recuerdo que algunos ya no lo tendrán y para algunos pues lo tendrán como recuerdo pues siempre bueno aquí tenéis un poco la profesora muy entusiasta y aquí una foto mía pues por si alguien no me conocía aunque ya me estáis viendo un poco aquí presencial porque al final de la charla os enseñaré otra foto donde cambié mucho ¿no? os dejo esto para que veáis cómo cambié y esta es la esta profesora entusiasta que este fue su trabajo final para poder tener ya el máster de profesorado muy orgullosa con todo el trabajo que realizó ¿no? bueno pues la segunda experiencia es más sofisticada cada una tiene su estilo y esta experiencia pues se llama al rescate de Mendeleev entonces esta la desarrollamos en bueno la historia consiste en que basada en la figura de Mendeleev y también en cuestiones de ciencia ficción y de suspenso de suspense perdón va a estar ambientada estuvo ambientada en un despacho grande que teníamos en nuestra facultad un despacho que además tenía un mobiliario muy antiguo y tenía un pasillo que nos sirvió de antesala y también tenía un armario empotrado donde os anticipo que se escondía alguien disfrazado de Mendeleev todo esto por supuesto los alumnos no lo saben y los enigmas consisten en buscar un antídoto a través de una serie de pruebas de física y química y temas relacionados con la tabla periódica es decir en este caso los enigmas no son como antes tan interdisciplinares sino que están basados en pruebas de física y química y sobre temas de la tabla periódica perdona Aurora tengo hasta las 8 más o menos perdón hasta la 1 vuestra no te preocupes estamos aquí hasta la 1 y media 8 y media tuya bueno lo digo por si veis que porque a mí me gusta mucho en estos temas que también participéis un poco si queréis voy a hacerlo lo más breve posible pero también para que os enteréis bien de en qué consiste porque como os decía esto es una inspiración para ideas que podéis hacer la anterior veis que es muy sencilla pero también puede ser muy interesante y esta es un poco más sofisticada entonces la historia aquí es que un malvado científico ha ido al pasado y ha envenenado a Mendeleev para que se muera antes de que descubra la tabla periódica y entonces bueno pues a la persona que va a entrar al grupo que entra en el escape room se le dice que la historia cambiaría por completo si no conociéramos la tabla periódica todo lo que sirvió para avanzar la química la ciencia en general y que si no fuera por esto ya exagerándolo un poco claro pues que el mundo sería un caos y habría guerras enfermedades que acabarían con la humanidad y entonces los participantes tienen una tarea y es ir al pasado al despacho de Mendeleev en 1867 y salvarle de ese envenenamiento que ha sufrido dos años antes de descubrir la tabla periódica y entonces tienen que ir buscando pistas para salvar a Mendeleev y con él el mundo también se les dice a la gente que va a entrar bueno el problema es que cuando tú vas a viajar en el tiempo por cierto este escape room se hizo para alumnos de nuestra facultad y también para público en general y se les dice antes de entrar que como van a viajar en el tiempo que eso crea una inestabilidad cuántica de modo que deben ellos beber un inhibidor para afrontar convenientemente el viaje es decir cada persona que participa tiene que beber un inhibidor que en el fondo es agua que si no se desintegrarán en partículas subatómicas entonces al entrar en la historia cuando hablan con Mendeleev se dan cuenta los participantes de que por haber bebido ese brebaje ellos también están envenenados de esta manera se da un vuelco al escape room porque ya el participante no es solo una persona que participe en una historia sino que perdón no solamente es una persona que observa qué ocurre en una sala a ver qué pasa sino que está luchando por salvarse bueno también indicaros que antes de iniciar el juego los participantes dejan en la entrada todo dispositivo electrónico que les permitiría pues ir a internet o pedir ayuda etcétera no pueden introducir todo esto para darles una excusa se les dice que es que si no dejan su teléfono móvil se puede destruir durante su viaje en el tiempo eso sí van a contar con un walkie-talkie para comunicarse con el game master que siempre va a estar fuera y les puede ayudar es decir el game master les da esto para que puedan comentarle con él bueno pues ese es el objetivo y también decir que al final cada persona recibía un folleto con la explicación de las cuestiones que habían discutido y descubierto para que luego profundizara un poco más esto es parte del folleto que por cierto tuvimos la ayuda de una alumna que Lidia Ruiz que mirar qué dibujos hacía es decir siempre que haces estas actividades pues te encuentras con profesores con alumnos que tiene especiales cualidades para esto y ella concretamente pues nos ayudó en hacer algunos de los dibujos fijaros con qué detalle y qué interesante ¿no? bueno aquí os pongo otra imagen de lo que supuso organizar esto porque a veces lo que os voy a hablar no se pudo hacer mucha película ni mucha foto porque estaba a oscuras hicimos alguna foto como ahora veréis en algún momento pero esto supuso un esfuerzo importante entre otros por ejemplo del grupo de teatro de nuestra escuela con lo cual involucras también otras personas fijaros qué equilibrio tiene que hacer esta alumna para poder hacer aquí cosas para colgar una serie de cuestiones bueno este que veis aquí es el director de mi departamento que en algún momento hizo de Game Master y pues estaba disfrazado unas veces el que hacía de Game Master como esto se hizo varias veces una vez lo hacía uno otra vez otro entonces o se ponía un uniforme militar o una bata de laboratorio y les da dos charlas una fuera de juego explica todas las instrucciones y otra ya parte del juego les explica la historia las instrucciones generales se les dice que van a entrar en una sala y que siempre tienen lo que se llama la llave del pánico imaginaros que a alguien le da hombre pues es que nadie te dice que alguien no puede tener un infarto un ataque epiléptico pues un susto hombre no es normal pero puede suceder entonces siempre tienen una llave de pánico que es llamar por el walkie talkie y decir que ha pasado algo que no forma parte del juego se les dice que tienen 60 minutos y que las pruebas no son de carácter físico que incluso si emplean la fuerza va a ser casi contraproducente son pruebas de ingenio esto es para que no se les ocurra pues romper una caja romper un tubo etcétera y se les dice que siempre podrán contactar con el game master fuera de que está afuera ¿no? y se les comenta también que van a encontrar distintos tipos de candados para que sepan que es lo que tienen que resolver ir abriendo candados y ya empieza el juego bueno yo ahora sí que voy a ir un poquito rápido porque esto es un poquito la conversación que puede tener el game master con ellos o sea que veis por ejemplo dicen bienvenidos soldados ¿saben por qué están aquí? están aquí porque es su trabajo yo soy el teniente tal y les informo de su misión lo primero de todo aquí tiene el walkie talkie y tal estamos frente a una crisis mundial un terrorista intertemporal viajó al pasado y tal les explica toda la historia y les da el walkie talkie y dice ¿están preparados? tal y les indica pues un poco pues lo que hemos comentado antes aquí veis un poco la conversación que nosotros teníamos preparada aunque luego el guión siempre es flexible claro y le dice pues para asustarles un poco muy importante si no han vuelto en 60 minutos salvando a Mendeleyer su misión habrá fracasado y no tendremos más remedios que abandonarles en Rusia si esto ocurre disfrutad del siglo XIX bueno pues así se van introduciendo en el tema ¿no? y ya pues empiezan entonces este es el brebaje que toman por cierto es uno previo que hicimos de preparación hay muchos grupos aquí os presento también a mi hija pequeña Elisa María y bueno pues están tomando el brebaje que ellos no saben que es un vaso de agua simplemente esto se entiende que es para emprender el viaje aquí como curiosidad está el director de la escuela y los subdirectores porque al ver que la la actividad tenía fama pues les gustó hacerlo a ellos por cierto esto es una actividad que sirve para involucrar por ejemplo a toda la facultad porque es un tema muy emblemático ¿no? y aquí entran en la sala inicial que es un pasillo donde se encuentran todo oscuro y simplemente unos reflejos con unos carteles donde vienen retratos de científicos entonces ellos no saben nada pero estos retratos de científicos que ahora os mostraré en detalle son cinco retratos como ahora os mostraré y vienen un retrato entonces una de las claves que ellos tienen que ir descubriendo en grupo es primero que tienen que ordenarlos porque si ven que hay una letra en cada nombre que y ven que hay un candado de letras y lo ponen tal como está ordenado ves que no funciona entonces ven que tienen que hacer cierto orden etc si están muy despistados como el game master desde afuera los va viendo y les oye les puede dar alguna pista las pistas penalizan pero les puede dar alguna pista en todo caso también deciros que cuando entraban el grupo de teatro nos dejó una máquina de niebla artificial entonces entraban aquí y os podéis imaginar un ambiente oscuro con unos carteles y la neblina típica del misterio bueno pues había gente que se asustaba verdaderamente bueno aquí os resumo que estos carteles que había hecho esta alumna que pintaba también pues son cinco científicos que han descubierto elementos químicos aquí viene su elemento entonces de alguna manera el equipo descubre que en cada uno de ellos hay una letra resaltada y que tienen que ordenarlos de alguna manera y por si no saben de qué época son pues la dibujante ha puesto en cada uno por ejemplo aquí ha puesto la figura de Pinocho la película que se estrenó en 1940 aquí la ecuación de Einstein para que vean que es de la época de Albert Einstein en Oganessian ha puesto un pin de Facebook para que vean que es contemporáneo en Hoffman han puesto un símbolo de las Olimpiadas de Barcelona o por ejemplo en Giorgio el descubridor del Laurencio pues han puesto aquí un pin con los Beatles para indicar que es de los años 60 como veis este escape room que se hizo en conjunto pues con ideas de todos pues salió un poco que esta era la solución final y entonces con esto podían abrir un candado y el candado le remitía a una prueba dentro del propio pasillo donde tenían que descubrir otro candado para entrar en la sala principal y era un candado de señales norte, sur, este, oeste que hay que mover y no funcionaba no podían entrar en la sala entonces descubrían que el espejo este tenía un significado y este espejo les daba la posibilidad de entrar en la sala porque al ver reflejado el candado veían la solución y cambiaban el candado con esto luego en el folleto se les hablaba de la quiralidad de los compuestos químicos ¿no? y ya pasan a la oficina de Mendeleyev este es el despacho antes de estar ambientado veis que es un despacho pues de época incluso bueno pues se llevó un violín se llevó un sofá del grupo de teatro por cierto cuando se entra se ponía Mendeleyev que estaba escondido cuando oía por la puerta que que entraban los chicos pues entonces accionaba un botón y se ponía una música que luego se explicaba a los alumnos también que es un fragmento de las danzas polostianas un fragmento que me imagino que conoceréis todos es una parte de la ópera de Alexander Borodin y yo la pongo muchas veces de fondo de alguna charla de alguna intervención para niños porque aparte de ser una música preciosa nos sirve para introducir a Alexander Borodin que era un gran científico un gran químico ruso amigo personal de Mendeleyev y que luego en su vida pues tuvo más interés por la música pero fue también un gran pedagogo de la ciencia de hecho se molestó en hacer uno de los primeros colegios para enseñar a un nivel avanzado la química para las damas en el caso de Rusia entonces bueno pues más misterio entran en una habitación totalmente oscuras iluminadas solo por unas velitas eléctricas todo lleno de pruebas y con esta música misteriosa que os pongo aquí un enlace para que la podáis oír vosotros este es el aspecto y ya tenemos la parte 3 ya ha sido la introducción ya han pasado por el pasillo y esto es lo que se encuentran en una mesa también compramos pues velas de estas para iluminarlo un poquito porque si no no ven nada alguna luz al fondo veis como se ambientaba y bueno pues los participantes a través de una serie de pruebas tienen que ir viendo que en una puerta tienen que abrir una puerta y esa puerta cuando la abren se dan una sorpresa porque aparece un señor vestido con barba muy nervioso y les habla en ruso medio ruso medio español entonces les dice Pomellite Pomos ayuda socorro tal me llamo Mendeleyev ¿quiénes sois? ¿qué hacéis? dices que me han envenenado ¿y vosotros quiénes sois? y les dice pues a mí es que me envenenó un señor que tenía este aspecto entonces los chicos se dan cuenta que quien le envenenó Mendeleyev es la persona que les ha dado a ellos la poción que tomaron al inicio bueno aquí veis como sale Mendeleyev entonces aquí no transmite porque pero hay gente que se daba verdadero susto porque los los participantes solo saben que tienen que abrir esta puerta pero lo que no saben es que dentro hay una persona por cierto si uno el que hacía de Mendeleyev tenía la instrucción de que si tardaba mucho tiempo los alumnos en descubrir los enigmas él daba a la puerta entonces se pierde un poquito de emoción porque ya salven que hay alguien detrás pero ya pueden empezar a descubrir los enigmas ¿no? entonces bueno pues por ejemplo esta es la imagen que tenía uno de los Mendeleyev que salía del armario entonces a partir de este momento ya Mendeleyev les empieza a ayudar ya no hace falta que les hable el Game Master de fuera porque ya saben que es una persona malvada que les ha dado encima un veneno y a partir de ahora Mendeleyev les va a ayudar pero con ciertas condiciones si ves que van bien no les ayuda y si ves que van muy despacio les puedes dar alguna ayuda entonces por ejemplo aparece una serie de enigmas en la mesa aparecen un enigma que hemos llamado los indicadores entonces aparecen cinco tubos de ensayo y al lado un candado de colores entonces los alumnos ven que estos colores los ponen en el candado y no funciona no se abre el candado porque el candado abre una caja que a su vez les lleva a otro enigma este es el misterio del escape room entonces ven que no funciona con esto entonces en otro lado tienen que ver un cuentagotas pero si no caen pues Mendeleev les va ayudando y les dice ay aquí hay un cuentagotas no se que tal entonces de alguna manera ellos se tienen que dar cuenta de que añadiendo unas gotas de una disolución de hidróxido sódico cambia de color y entonces el nuevo código sí que abre el candado por cierto para tener seguridad la persona que lo hace se le da unas gafas de seguridad todos van con batas que se les ha dado al principio aquí veis como Mendeleev observa atentamente y para seleccionar quién de los participantes lo va a hacer va a tener el honor de poner las gotas pues se hace otra prueba inicial antes que esa que consiste en que tienen unos abatelenguas impregnados de fenocetaleína y al introducirlos en otro vaso que tiene también Sosa la persona que le cambia el color en abatelenguas es la que tiene el honor de hacer la prueba como veis siempre estamos jugando pero a su vez pues ven de alguna manera también lo que es un indicador químico por ejemplo aquí os he resumido el tipo de información que puede darse a los alumnos pues por ejemplo mientras hacen la prueba se les puede hablar de los cambios de color que tienen los indicadores etcétera o para que veáis el tipo de explicaciones que hacía Mendeleev con acento ruso pues podría decir mientras hacen la prueba recuerdo cuando trabajaba en un laboratorio y ya cambias pues en Moscú o en Heidelberg o lo que fuera para saber si una disolución es ácida o básica añadíamos un indicador tal hombre no les hablamos de pH porque el concepto de pH se introdujo décadas después pero bueno otro enigma pues tienen que descubrir al abrir otro por ejemplo el anterior pues descubren un imán y este imán para que sirve bueno pues resulta que en una pared hay una tubería y entonces pues si ellos piensan y si no les ayudan Mendeleev el imán un imán muy potente que han abierto gracias al enigma anterior si lo ponen aquí que este símbolo les indica que pueden poner aquí el imán ven que algo se atrae entonces lo van llevando por el tubo de plástico y eso que está atraído por el imán al salir ven que es una llave pues esa llave abre las instrucciones para otro enigma etc los enigmas a veces se cambiaban de orden pero bueno os estoy comentando cómo eran los enigmas otro enigma eran las triadas de Dovereiner y es que había botes por toda la sala distribuidos y esos botes pues tenían una serie de etiquetas que por cierto por si los alumnos eran un poco pequeños y no sabían mucho de la tabla periódica ni de las triadas de Dovereiner se habían agrupado los botes y la etiqueta veis que tiene distinto dibujo en la del litio sodio potasio que la del cloro bromoyodo es decir uno que sale un poquito de química puede ordenar los botes de tres en tres porque la clave y en el enigma se les indicaba que tenían que ordenarlos de tres en tres y que el número que falta en cada uno tenían que hacer la media del peso atómico de por ejemplo este con este y la media era este pues entonces así descubrían qué dígito era este o este haciendo la media de este con este bueno aquí trucamos un poco los pesos atómicos para que diera en media un valor exacto y esto tenía una pizarra dentro de la sala donde se ponían muy nerviosos porque como no tenían ni calculadora ni nada tenían que hacer la suma de uno y otro y hacer la media y de esta manera sacaban 1, 2, 3, 4, 5 dígitos que les permitía abrir otro candado entonces otro enigma estaba basado en una tabla de Meyer de la variación de los volúmenes atómicos a su vez asociada a unos colores entonces esta la tenían en la pared y tenían que unir unas bolas de poliespan que había aparecido en una de las cajas etcétera entonces una vez que lo unían convenientemente pues podían pasar a otra prueba ¿a qué prueba? pues fijaros cómo se van enlazando unas y otras estos elementos en un xilófono haciendo el orden que tenían hallado en el modo anterior pues les descubría una canción entonces esa canción era el principio de la película Star Wars claro elegimos una banda musical muy bien conocida unas notas que con ocho notas ya pudieras descubrirlo y entonces de repente uno del equipo dice anda pues ese es el misterio de por qué tenemos en la pared esta tabla periódica de películas pues resulta que este es Star Wars pues van a la película de Star Wars y ven ahí el código con el cual pueden ver otras pruebas bueno esta es otra ya esta es de las últimas donde con cuatro botes distintos tienen que ordenarlos por densidades y para eso en esta balanza de dos platos pues tienen que ver cómo ordenan por densidades cuatro botes ellos no lo sabían pero los botes eran agua pura agua con un poquito de azúcar agua con más azúcar y agua con bastante azúcar lo importante es que se dieran cuenta del concepto de densidad y que fueran capaces de ordenar los cuatro con una balanza es decir tenían que indagar irlos pesando de dos en dos para ordenarlos bueno pues de esta manera ya descubrían la disolución final que era la bebida del antídoto porque ya al descubrir todo esto y con uno de los misterios al abrir una llave con un cajón se decía la bebida de menor densidad es el antídoto entonces una vez que identifican el antídoto pues Mendeleev se los ofrece a todos y por ejemplo pues decíamos que pues Iranda pues esto a lo mejor es vodka a lo mejor simplemente el vodka nos salvaba vamos a brindar todos evidentemente como os decía antes es agua para que no tomen alcohol ni nada y entonces ahora ya terminaba el juego entonces ¿qué ocurre? que hay tres opciones lo ideal es que hayan descubierto el antídoto lo tomen ellos como Mendeleev y entonces Mendeleev les dice ah ya sé dónde estaba la llave llevaba todo el tiempo en el bolsillo de mi bata y les da la llave y los alumnos salen y se cronometra el tiempo que han tardado entonces esto es el que tiene éxito otro otro grupo puede que no que rescate a Mendeleev pero no les dé tiempo a volver esto no es fácil que pase porque en cuanto le rescatan vuelven pero si no pues la solución que tenemos es que Mendeleev les dice bueno no podéis volver al futuro pero al menos nos hemos salvado con el antídoto y no os preocupéis podréis ayudarme en nuestras investigaciones de química bienvenidos a Rusia y lo último que era lo peor para los grupos pero alguno no lo conseguía porque claro veis que son enigmas un poco complejos a veces pues lo último es que Mendeleev haciendo un poquito de teatro pues va diciendo alguna palabra en ruso les va poniendo nervioso les dice el tiempo corre visto ayuda pomos y si no le lo consiguen pues finalmente se muere y no han conseguido el reto bueno aquí veis como al final todos los grupos hacen una foto estos no lo han conseguido estos lo han conseguido tardaron 59 minutos y 50 segundos y otros pues van tardando otro tiempo y es que al final todos metían sus datos en un blog porque ya que todo se trata de un juego pues luego continúa el juego porque ellos ponen su resultado en un blog lo íbamos poniendo nosotros en un blog y al final los mejores recibieron un premio que se los dimos en una sesión final de todo bueno aquí veis un poco el ambiente de la sala en la mesa están todos los enigmas en otros estantes etcétera y aquí veis bueno pues unos alumnos que posaron para que viéramos un poco cómo es el ambiente todos van con su bata de papel para que tengan también noción de la seguridad en el laboratorio bueno interesante también todo esto lo podéis encontrar si alguien tiene interés en el trabajo fin de máster que hizo también un alumno con todo este trabajo y bueno pues que se ven pues temas como que hay distintos tipos de participantes y que es bueno porque las pruebas son pues enfocadas para cada uno de ellos entonces hay gente que lo que quiere es simplemente resolver retos para conseguir el premio otros lo que les interesa es ir descubriendo ir viendo cosas y no tanto el conseguir el premio final hay otros que lo que están es disfrutando trabajar con sus compañeros o hay otros que lo que intentan es competir con otros para decir que son los más listos los que han descubierto el enigma bueno es interesante que trabajen y se combinen estas cuatro personas entonces aquí veis un poco pues el ambiente que había ¿qué resultados puedo inferir yo de estas experiencias y de lo que he leído del escape room? bueno pues que podemos trabajar con ellas competencias transversales por ejemplo ¿qué es motivo de implicación y de unión del profesorado del alumnado y del propio centro? os podré decir que toda la unidad docente tuvimos bastantes profesores durante meses ¿y qué tal va lo de Mendeleev? ¿y quién hace mañana de Mendeleev? ¿y cuántos alumnos han venido? ¿y qué tal va el tema? los alumnos del propio centro todo el mundo quería participar no pudieron participar se tenían que apuntar y el propio centro como os dije hasta la dirección pues se había involucrado ¿no? bueno deciros que también vino Telemadrid a sacar un poco el reportaje porque era pues una ambientación muy idónea y tal también se puede reforzar los procesos de aprendizaje hombre pues para reforzar las triadas de Dovereiner el estudio de Meyer la labor de Mendeleev pero eso va a depender mucho claro del alumno si se lee el folleto final si tiene interés etc. es una oportunidad para relacionar la química con objetos cotidianos y sobre todo para mí lo más interesante es que favorece la motivación del profesorado y los alumnos discutiendo las pruebas viendo cómo se hace pues ya veis que para hacer las medias tuvimos que cambiar los pesos atómicos hay quien decía que no era oportuno etc. ¿no? y sobre todo que es una actividad lúdica bueno para más detalles de los casos que os he puesto aquí tenéis los dos trabajos que se han publicado e incluso un blog sobre el que se han puesto estas cuestiones esto ya lo presentaron en un trabajo todo el tema de Mendeleev pero a su vez forma parte de un trabajo fin de máster que si alguien tiene interés se lo puede pasar aquí quería agradecer pues a Laura Tajuelo la autora del máster anterior Jorge Martínez y María Martín y Victoria son los profesores más involucrados con el segundo escape room que os he comentado Pablo Rosales es la persona más involucrada también con este hizo su TFM y Lidia Ruiz es la autora de los dibujos ¿no? bueno pues aquí hace un rato os hablé de que veríais a un personaje de otra manera cuando se avanzara la charla aquí lo tenéis no sé si sabéis quién es claro por eso os presentaba como era yo antes y esto es os puedo decir que mi sensación cuando estaba dentro del armario que hice alguna vez de Mendeleev y me gustó la verdad es que descubres una vena de teatro que no conocías pero disfrutas haciendo la representación con los niños pues enseñándoles yo sobre todo me gustaba actuar con niños más pequeños más que con los de carrera me gustaba con los de bachillerato de secundaria y bueno pues la verdad es que disfrutas haciéndolo eso es lo fundamental muchas gracias por haberme atendido este tiempo porque como me suele pasar hablo más de la cuenta y si alguien quiere más información aparte de que ahora comentaremos todo lo que queráis en el tiempo que tengáis disponible pues aquí tenéis mi correo pues para dudas tanto de este tema del escape room que para mí es un tema puntual como os decía porque tampoco lo he trabajado mucho como para otros temas de educación pues aquí tenéis mi correo electrónico y encantado de colaborar en un futuro con vosotros y de que podamos contactar y que para esto pues alabo otra vez la función de Aurora porque este tipo de actividades pues nos ponen en contacto yo había contactado antes con otros profesores en congresos presenciales como Ramiro como Glinda o como Carlos Mauricio bueno pues aquí hemos contactado otros virtualmente ¿no? quién sabe si algún día venís a España pues me llamáis viceversa bueno pues esto es lo importante de este tipo de eventos más que en sí por lo que puede ser el contenido que también tiene su interés claro y por mi parte pues muchas gracias y quedo ya un poco a disposición de lo que me digas Aurora porque no he seguido el chat ni sé un poco cómo lo vais a hacer quedo a vuestra disposición muchísimas gracias Gabriel esto ha sido verdaderamente una delicia estamos todos súper divertidos muy contentos bueno pues Wendy es la que va a pasarte ahí el script los comentarios las preguntas adelante muchas gracias bueno aquí de si es difícil seguir el chat mientras se está haciendo la ponencia pero dentro de los comentarios pues hay felicitaciones agradecimientos que esto está excelente que qué divertido comentarios interesantes por ejemplo el de Carla González en donde nos dice que así en términos resumidos que esta actividad serviría para introducir el curso claro muy bonito sí de Erika Alin nos dice que tiene gran adaptación y que además es interesante esto de la interdisciplina y que piensa aplicarlo en ciencias de la tierra entonces también agradece que hayas compartido tu experiencia y vamos a las preguntas muchas gracias si yo como decía antes la profesora para introducción del curso es muy bonito ahí pienso que hay un pequeño problema y es que como el primer día del curso se vea una cosa tan divertida a ver si luego van a pensar que todo el curso es igual pero bueno sí que puede ser un poco pues hasta cuando se acercan las navidades un momento pues un poco de especial tarea del curso para distendir un poco el ambiente efectivamente para eventos un poco especiales sí bien tenemos una pregunta de Armando Conca y nos pide comentarios para adaptar el escape room en forma asincrónica es decir ahora con nuestras clases a distancia bueno yo es que ya os decía que tampoco es que sea un gran experto de esta metodología pero precisamente hay profesores que han desarrollado y hay herramientas gratuitas para poder desarrollar escape room esto ya es un poco la experiencia que tenga cada uno con los medios de pues de los programas informáticos pero sí que hay incluso lo puedes plantear pues a través de lo que hemos visto presencial imagínate que es una caja virtual donde para abrirla al dar a un botón se abre un problema imagínate que yo por ejemplo os hubiera distribuido ahora a vosotros en salas que en zoom se puede hacer y en cada sala os planteo un reto y ese reto tenéis que sacar un código y ese código pues es decir yo creo que sí que es factible yo personalmente pues no te sé decir ahora de repente pero estoy seguro que hay buscando por internet desde candados que si tú pones unos dígitos te lo va a decir si se abre o no mismamente pues no tienen por qué ser candados tú dices que te tienen que descubrir una palabra clave y la palabra clave pues es lo que hemos ido viendo pues a lo mejor surge de que a través de unos elementos químicos pues desarrollen tal cosa entonces yo creo que sí que internet y concretamente pues los métodos informáticos sí que lo permiten muchas gracias Gabriel de hecho aquí tengo a Armando Armando no sé qué te parece a ti exacto de hecho es muy interesante yo he estado hasta ayudando a unos amigos a desarrollar uno en la virtualidad usando plantillas de Genially sí nada más que como estaba diseñado tenía que ser sincrónico o sea tenía que estar el Game Master presente así como el físico estar el Game Master presente mi pregunta con estas cuestiones que tenemos particularidades en la UNAD a veces de problemas de conexión o distribución de tiempos ver y eso no lo he visto mucho en hacerlo en forma sincrónica que tú plantees sí no en principio para que se haga claro sí sí esto se podría hacer también como retos hombre pierdes un poco la viveza del cronómetro pero lo puedes hacer como retos perfectamente para que hagan pues en la semana que viene etcétera yo creo que eso puede ser otra posibilidad sí porque yo incluso perdona puedes dar el tiempo en cada reto que tengan un tiempo o no esto claro cada uno lo adapta como sí porque yo yo he visto en Genially ya hay plantillas que dicen escape room que las puedes adaptar y he visto y he visto applets especialmente de candados este cartas un montón un montón de cosas una vez un alumno me dijo perdón nada más por ampliar que por ejemplo y me dio buena idea dije ¿por qué no el mundo lo hace dentro de Minecraft? que saque una cuenta de Minecraft y el escenario dentro de Minecraft y invitarlos dentro del mundo aquí la cuestión creo que otra profesora también lo puso es el tiempo invertido de nacer claro bueno yo es que si me permitís también te quería decir una nota ya que estamos así en petit comité y nos separa del Atlántico os voy a decir el secreto de que yo me encanta la innovación educativa pero la informática no me gusta demasiado yo la cogí un poco manía desde que estudiaba porque teníamos que hacer cosas con unas fichas perforadas tal y soy un usuario no me queda más remedio que emplear las plataformas hago lo que puedo pero yo no soy un apasionado de la informática pero sí que tengo compañeros y alumnos que efectivamente pues tú les planteas un poco el problema y pueden hacer todas esas cosas si me introducías Armando ahora que una compañera ha puesto en el chat que esto lleva mucho tiempo efectivamente a nosotros nos llevó mucho tiempo prepararlo y la persona que hizo el otro escape room también la ventaja que tienes es que una vez que está hecho ya te sirve para muchas veces claro tiene que haber un compromiso de los que lo utilizan de que no lo van a decir los enigmas o también luego hacer variaciones el problema es que no lo pudimos repetir más que durante unos meses mientras duró el año internacional de la tala periódica porque no dejaba de ser un despacho bastante grande de nuestro departamento y claro pues no podíamos dejarlo solo para esto gracias muchas gracias Gabriel aquí yo ya envié estas preguntas al chat por si por ahí alguna se me pierde pero Blanca Centeno hizo un comentario que yo dividí en cuatro preguntas algunas de ellas ya las has respondido y aún así las voy a volver a mencionar y las voy a mencionar todas juntas entonces una de ellas es cuánto tiempo se invierte en estructurar un juego de este tipo qué tan complicado resulta con respecto a costos y recursos y esta que ya se respondió de alguna forma es si la actividad fuese virtual qué modificaciones deben realizarse y cuáles serían los puntos en los que debería prestarse más atención particularmente en esta última creo que es un poco complicada dependerá de la asignatura y de la intención si la temática depende un poco de la asignatura en principio lo sofisticado es lo que uno quiera los costes hoy día casi todo lo que hemos comprado ahí se compró en lo que llamamos en España tiendas de chinos no sé si allí también existen de estas que te venden todo a precios muy baratos y encuentras de todo y si había que comprar algo muy específico a través de Amazon entonces puedes encontrarte pelucas por tres euros etcétera pero incluso el primer escape room que os he comentado que lo hacía esta profesora en un colegio ella con mucho primor pues con cajas de zapatos y cajas de cartón pues se molestaba luego pues en en forrarlas con papel de aluminio o ya ponía candados un poquito más especiales o ponía cosas de plastilina eso lleva un poco en el gusto el tiempo es lo que os decía que depende de lo sofisticado que lo queráis hacer en todo caso esto sí que está pues apto para gente pues primero que le gustan este tipo de actividades y jugar así con los con los alumnos que le gusta este mundo que le gustan los trabajos manuales no todo el mundo tiene por qué gustarnos todo evidentemente y no sé si me quedaba alguna otra cuestión de las que decías Wendy yo creo que pues esto de las de si fuera virtual pues las modificaciones pero creo que esta adaptación que se podría hacer a través de Zoom que nos da esta que nos permite hacer esta división en pequeños grupos es algo que podría aprovecharse claro sí de hecho hay videojuegos y todo eso ya son más comerciales pero estoy seguro que entre vuestros alumnos de la UNAM seguro que hay gente que sabe diseñar videojuegos y esto podría ser pues videojuegos muy interesantes claro muy bien muchas gracias tenemos hasta ahorita la pregunta de Guillermina y es ¿cuánto tiempo duró esa gamificación? específicamente la de la tabla periódica o sea la actividad en sí ¿cuánto tiempo duró? la actividad duró una hora y entonces bueno pues se desarrolla hacíamos varios grupos por las pues por el día se apuntaban entonces nosotros tuvimos varios meses desarrollándola también es decir que aquí colaboraban profesores alumnos voluntarios alumnos que participaban en proyectos de innovación educativa como os podéis imaginar el alumno que tenía que hacer luego su trabajo fin de de máster de de formación de profesorado era el que más interés tenía era el que tomaba fotos para ilustrar luego su proyecto etcétera ¿no? esperamos la actividad una hora porque tampoco se trata de que estén tres horas encerrados en un sitio que puede ser ya demasiado tiempo ¿no? una hora está bien sí eso justamente da la respuesta a otra pregunta que Guille también hace y es si se ajusta el tiempo que dura una clase o cómo se podría hacer entonces yo creo que no nosotros es que era en tiempo extra de clase esto no era una clase era una actividad voluntaria porque esto simplemente era un divertimento para los alumnos nunca lo tomaron ni como porque tampoco les exigíamos ni hacer examen ni nada es simplemente pues un divertimento pero vamos quiero señalar que por ejemplo pues daros cuenta en la primera práctica a lo mejor un alumno que ha estudiado cómo se calcula una velocidad pues no se le ha ocurrido que puede calcular él viendo la televisión una competición de natación pues cronometrando simplemente y sabiendo lo que mide la piscina perdón que digo la piscina vosotros decís alberca ¿no? piscina también entendemos pues pueden calcular eso ¿no? es decir bueno pues estas cosas yo creo que todos tenemos experiencias en nuestra vida de cuestiones que hiciste de pequeño en el colegio y a lo mejor te tocó hacer una obra de teatro que te ha impactado y hay otros alumnos que hicieron la misma obra de teatro y se lo dices ahora y ni se acuerdan de lo que pasó hace décadas ¿no? siempre ocurre yo no no sobredimensionaría este tipo de de metodología yo la expongo porque si a alguien le gusta le atrae pues sobre todo yo creo que una persona sola es muy difícil hacer pero si se unen varios profesores con interés pues puede ser bonito y yo creo que muchas veces en la enseñanza pues igual que yo el año de la tabla periódica o el año mirar el año que viene es el año internacional de las ciencias básicas para hacer un mundo más sostenible pues yo cuando hay eventos de ese tipo pues me sirve para enfocar mi esfuerzo hacer jornadas hacer cosas entonces esto es lo mismo no se trata de que estéis toda la vida con un escape room pero a lo mejor alguien pues dice pues el curso que viene podríamos plantear entre tres o cuatro hacer esto y eso también te motiva como profesor porque también tienes tus retos ves pues un poco alternativas que hay pues a mí me surge una en particular una pregunta muy particular ya sé que de alguna forma ya la respondiste porque mencionaste que digamos el tiempo de inversión por parte del profesor para el diseño de la actividad pues sí tiene que ver con qué tan sofisticado queremos que sea ¿no? claro pero digamos un poco en tu experiencia porque creo que cuando nosotros en una clase invitamos a participar al alumno indirectamente estamos invitando a que a que sea parte de un juego ¿no? dame tu respuesta o sea lo hemos hecho de a poquito no con la estructura formal pero ¿cuánto tiempo nos llevaría así como diseñar esta actividad y y si se tendría que ir probando poco a poco igual que una pregunta ¿no? que pones en un examen y a ver si si responden como debería ser o sea esta validación ¿cuánto tiempo llevaría? bueno por ejemplo si es del primer tipo yo creo que en una semana se diseña bien si es del primer tipo si es del segundo es mucho más sofisticado pero la primera ten en cuenta que en el fondo es pues bueno tú decías de la gamificación muchos que hace es CAHUT el CAHUT es una forma también de gamificar la clase pero vamos es otra técnica ¿no? en este caso una vez que uno piensa en las pruebas y yo creo que cualquier profesor con un poquito de experiencia pues sabrías introducir preguntas y relacionarlas con películas relacionarlas con objetos cotidianos no sé yo creo que vosotros pues con la experiencia que tenéis seguro que que para una del primer tipo en una semana podríais diseñarlo perfectamente ahora la otra es que ya te digo es que hubo que utilizar hasta el grupo de teatro porque hicieron pues varias cosas ¿no? Bien pues muchas gracias Aurora te cedo el micrófono Sí a mí se me ocurre muchas gracias Wendy que hay ya varios ejemplos de escape room publicados en varias revistas en el Journal of Chemical Education ustedes pueden tomar estos ejemplos y bueno pues evidentemente trasladarlos a una realidad sobre todo los han estado publicando mucho para ambientes virtuales en este año de la pandemia así que allí está la oportunidad de hacer algunas experiencias de probarlas al cual de estos ejemplos funciona o hacer incluso un mix ¿no? de estos de acuerdo como quieras para tu asignatura la verdad este esta esta charla ha sido muy linda muy divertida todos la hemos disfrutado todas la hemos disfrutado muchísimo y pues se nota el esfuerzo que hicieron los profesores porque estuvieron en el en la charla en el tiempo con el que te diste para podernos platicar y ahorita ya tenemos la escapada ¿no? y estamos quedando poquitos te damos las gracias Gabriel muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esta increíble plática pues nada muchas gracias al revés gracias a mí porque también estas experiencias pues te permiten recapitular y pensar sobre estos temas ¿no? y entonces la verdad es que cuando me lo dijiste hace un tiempo me asusté un poco de hecho le dije a Aurora digo mira yo es que he hecho porque ya fue a raíz del artículo que publicamos ¿no? y le dije pues es que yo esto es un tema puntual y tampoco y dice bueno eso es lo que queríamos que expusieras un poco tu experiencia bueno pues te lo agradezco y nada pues os agradezco también la atención y ya digo que siempre para mí es un placer trabajar con profesores mexicanos primero por el idioma y luego porque tenemos tantos nexos comunes ¿no? que es un placer de hecho si tengo oportunidad no te digo ahora pero si seguís así a ver si pasado el verano pudiera tener la oportunidad de repetir para hablaros un poco ya no tanto de didáctica sino de la vida tan apasionante de Andrés Manuel del Río que a lo mejor tampoco es tan conocida y la verdad es que a mí me ha impresionado cuando he profundizado un poco en ella y pienso que conocer de ella también puede servir para que vuestros alumnos y nuestros alumnos vean lo que se ha hecho en nuestros sitios ¿no? o sea ver cómo la labor de Von Humboldt y Andrés del Río fue tan importante y marcó tanto la experiencia de México de hecho yo me emociona leer sus textos porque claro son del siglo XIX los puedes leer y el pobre pues que apostó tanto por la independencia de México de hecho bueno él vino a España un lapso de tiempo que precisamente hace eran 200 años para las cortes para apoyar la independencia de México representando a vuestro país vino aquí cuando era una provincia de España era parte del virreinato de Nueva España y vino aquí apoyó la independencia de México y cuando volvió participó etcétera y luego se decepcionó un poco de ver cómo México le quitó la mitad de Estados Unidos la invasión de Francia de Estados Unidos ver que los gobernantes cambiaban tanto y no apostaban por la ciencia porque él siempre tenía la esperanza de que con la escuela de minería y tanta institución que había por ahí pues que México pues sería un gran país científicamente y él se dio cuenta que eso se fue hundiendo pero la semilla que él germinó yo creo que hasta se traduce en la propia UNAM con toda la tradición que tenéis porque él fue maestro de muchos profesores etcétera y luego pues eso perdura en el tiempo entonces yo eso ya te digo no para pasado mañana pero si después del verano tenéis alguna vez un hueco y tenéis ganas pues yo encantado porque es una figura que igual la conocéis perfectamente pero todo el problema también que tiene con el descubrimiento del vanadio que él llama pancromo o eritronio y que hasta 30 años después no se admite etcétera todo eso creo que para un profesor de química puede ser muy bonito también de un ejemplo de cómo la ciencia no es sólo una escalera de peldaños hacia arriba sino que hay fracasos veces que vas hacia atrás entonces bueno yo si me das la oportunidad te digo encantado de volver pero ya te digo tampoco os quiero aburrir de repente sino pasar el verano otro viernes lo que queráis tenemos tiempo y el hueco que quieres muchas gracias ya estás ya estás anotado en el siguiente ciclo muchas gracias muchas ganas de escuchar esa historia bravo encantado porque a mí me emocionaba de verdad pues sí me encanta me encanta estamos aquí de hecho bueno os diré que me gustó tanto que hasta no se sabía y he llegado a saber la casa donde nació en Madrid y hasta indagué en la familia que no se encontraba y a través de archivos de allí de México he visto que se casó dos veces que tuvo una hija etcétera o sea un personaje pero muy interesante pues muchísimas gracias Gabriel la verdad es que sí te vamos a tomar la palabra y claro que no nos aburre al contrario estamos vamos a estar esperando el momento en que tú ya tengas lista esta plática muchas gracias pues muy bien muchísimas gracias a todos muchas gracias buen día excelente presentación encantados gracias muchas gracias gracias a todos gracias salud